Es el tambor y el saxofón, sonido bestial, pero que dice sonido bestial, pero, pero que suena Es el sonido de Bram Section, el único fan, 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 fan Es el sonido de Bram Section, el único fan, 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 fan Oye, yo te quiero presentar, levanto la puerta, desde el Estado de México, ¡Pasa! ¡Muchamos! 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 ¡Muchamos!